El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, invitó al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, a una reunión en Washington para dar celeridad a los proyectos de energías limpias que van a desarrollar en México. Se hace un encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete energético, John Kerry, enviado de la Casa Blanca para el clima. Barlet recibió instrucciones para presentar un informe del trabajo de la CFE, el cual aseguró será concluido en dos meses en otro encuentro. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en México le pidió que la reunión fuera antes, al asegurar que la mayoría del trabajo está avanzado y, por tanto, le propuso que viaje a Washington cuando éste ya tenga lista toda la información. Luego de la invitación resultó sorpresiva la luz de la polémica generada tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando Manuel Barlet fue el secretario de Gobernación y desde entonces se rumoraba una investigación en su contra en Estados Unidos. Sin embargo, el propio Barlet la ha desestimado.